¿Qué es mejor que hablar con Ricardo Aronskin? Además de amigo, es economista, mágister en Relaciones Internacionales, investigador, docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Cómo te va Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Igualmente, igualmente. Bueno, tiré tantos temas que para unos minutos no sé si será posible, ¿no? Pero bueno, estamos frente a una realidad que decís, bueno, hay que restringir. Obviamente si todos los médicos, todos los investigadores lo indican, habrá que hacerlo tarde o temprano, y eso tiene un costo. ¿Qué se hace? ¿Cómo se implementa? ¿Qué se enfrenta? ¿Qué se designa? Mira, me parece que en este tema es muy importante el consenso social que se logre. Es muy importante lo que el gobierno comunique y que sea muy claro en la comunicación de la situación de la pandemia. Porque, primero, va a haber que convencer a la gente que en algún momento tenga que asumir más restricciones, por algún tiempo, algunas semanas, vaya a saber cuánto, pero tiene que estar muy claro por qué vamos a tomar esa medida. Y también para que apoye a que el gobierno abra la billetera y le empiece a ayudar a una serie de sectores que van a ser los más afectados transitoriamente, porque no es que va a durar muchos meses, pero es necesario que haya apoyo, porque lo que vimos el año pasado fue que el gobierno tomó buenas medidas, o sea, decidió hacer el IFE, que a mi juicio era insuficiente, pero lo hizo, tomó la medida de las ATP para ayudar también a las empresas, y como eso implicaba en su momento bastante plata, el IFE, si bien se dio pocas veces, abarcó nueve millones de compatriotas, en seguida surgió desde la derecha económica y la derecha política una crítica a que había mucho gasto público, había mucho déficit, que eso significaba que había mucho dinero, se estaba emitiendo mucho dinero, y que eso entonces provocaba una corrida contra el dólar, y provocaba aumentos de precios, bueno, todo el verso de la teoría monetarista, que le sirve para hacer lo que se les cante, con una especie de aval pseudocientífico, pero lo cierto es que desataron una ofensiva contra el gobierno, y el gobierno acusó el efecto de esto, y si vos te acordás, noviembre, diciembre, ya anunció que retiraba el IFE, seguían algunas ayudas puntuales, pero ya paró con esa cuestión, y la verdad que en sí mismo la ayuda fue muy discreta, digamos, no fue una gran ayuda, 10.000 pesos en tres veces durante varios meses no es mucha ayuda, pero seguro que es algo y es mejor que nada. Me parece que eso podría volver a pasar si no hay mucha claridad, hay un mensaje muy claro sobre por qué se están tomando las medidas de restricción, y que hay que ayudar a los sectores que hay que ayudar, y hay que ayudarlos convencidamente de que hay que ayudarlos, igual creo que desde el punto de vista económico no va a tener el mismo impacto que el año pasado, va a ser menos, pero la verdad que la pandemia viene peor que el año pasado. Claro, lo que sí, el año pasado, cuando empezó la pandemia, cuando se desató, tampoco estaba calculada en el presupuesto, igual que ahora. La diferencia es que ahora hay una experiencia y hay algo de insumos ya, digamos, que están, ¿no? Quizá falta más, más respiradores o más alguna otra, algunos otros de nosotros insumos, pero hay muchas cosas que están, que fueron invertidas. No sé, en relación al gasto social, si hay partidas que pueden desviarse de un sitio a otro, ¿no? Probablemente sea inelitarlo. Mira, lo que sabemos que este año va a ser un año de crecimiento económico, ya lo está haciendo, entonces me parece que va a haber mejores condiciones, pero me parece que el gobierno se tiene que decidir a gastar, o sea, no puede estar dudando en base a la presión, de sectores muy retrógrados desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. No puede ser que te estén amenazando con que si vos gastas en ayudar a la gente, ellos te van a hacer un golpe de mercado. No corresponde que sea así y el gobierno no se tiene que dejar amedrentar por esto. Pero lo primero que tiene que hacer es que la gente, la mayoría, esté muy convencida de por qué estamos tomando las medidas. Entonces va a haber respaldo para que si entran en juego los especuladores y los remarcadores de precios, el gobierno tenga fuerza para ponerlo bajo control, ¿no? Sí. Pensaba en todo esto, pensaba en la necesidad de dinero, y es inevitable pensar en la soberanía. Y más todavía hay esta situación de la que venimos hablando semana a semana desde este espacio que tiene que ver con la hidrovía y, bueno, la licitación que se pretende renovar, el inicio de tareas, lo cual es auspicioso en el canal Magdalena. Y se me ocurre pensar en las visitas que estamos teniendo en estos días de Juan González y de Julie Chang de los Estados Unidos, y es inevitable pensar en la soberanía. Yo sé que te mezclo varias cosas, pero me gustaría tener una idea, algún concepto tuyo en relación a cómo vienes si crees que es posible pelear la posibilidad de que toda la red del Paraná sea manejada por Argentina. Bueno, está difícil, está difícil. Da la sensación, por las últimas informaciones que tengo, que lo del canal Magdalena se va a avanzar. Eso es muy bueno porque eso permite que los barcos nuestros no tengan que pasar necesariamente por Montevideo cuando salen, tanto sea para el sur como para el norte. Esa primera cuestión es muy importante porque Montevideo es un lugar muy complicado y que no está manejado por los uruguayos, sino por otros intereses internacionales, más que es un lugar bueno para avalar las prácticas de contrabando. Entonces, que tengan que salir por otro lado está muy bueno. Nosotros habíamos hecho una interrupción para despejar bien la duda. ¿Que la mercadería, que los barcos transiten la salida y el ingreso por el canal Magdalena habilita a Argentina a ejercer un control sobre la carga? No, el control sobre la carga habría que ejercerla básicamente en los puertos. En los puertos, sí. En los puertos. Y ahí también tenemos problemas porque están privatizados. y eso es muy malo, es muy malo porque todos los testimonios coinciden en que no hay control, no tenemos control. Argentina no controla parte de la riqueza que sale de su territorio, que sale mucha riqueza por el Paraná, mucha riqueza, no solamente producción agraria, sino también producción industrial por los puertos del Paraná, el gran puerto de Rosario. Muy poca, muy poca capacidad de control tenemos sobre esos puertos. y eso implica que se esté perdiendo nuestro Estado Nacional de recaudar anualmente unos 5.000 millones de dólares que serían una cifra fabulosa para todo tipo de actividades sociales, desde construir vivienda, construir hospitales, reforzar infraestructura, hay montones de cosas donde necesitamos hacer inversión y perdemos recaudación por todas las maniobras que se hacen a lo largo del Paraná y en combinación con Montevideo. Y el tragado tiene la importancia de que te obliga a los barcos a ir a ciertos lugares y a ciertos no, según cómo esté navegable el río. Lo que hace navegable el Paraná es el dragado. Entonces el dragado que parece una especie de actividad meramente técnica, de logística para favorecer que los barcos pasen, en realidad sirve para orientar los barcos a determinados puertos y por lo tanto la producción que viene desde el interior del país tiene que ir a parar a determinados puertos. Y esos puertos en general están en manos extranjeras, salvo el de Vicentín, que ahí eran los locales los que nos robaban. Claro, claro. Y creo que hay un par de puertos en Formosa que siguen a cargo del Estado Provincial, me parece, ¿no? Creo que no los han privatizado, me parece. Sí, sí, sí. No, no todo está privatizado, pero la mayor parte sí. La mayor parte. Y la combinación con el dragado en manos extranjeras, más el tener que pasar por Uruguay porque no tenés ningún otro canal de salida, todo eso arma un combo muy propicio para la subfacturación de exportaciones. Es decir, para no decirle al Estado argentino la verdad sobre cuánto se está mandando al exterior. Claro, claro. A eso hay que sumarle toda la riqueza minera que sale también por el Paraná, ¿no? Que es mucho dinero, según unos estudios que están haciendo algunas personas, entre ellas la que trabaja mucho en el tema es Alcir Argumero. Hace un tiempo nos comentaba que era alrededor de 8.300, 8.500 millones de dólares anuales que se fugaban por ahí en lo que se llaman tierras raras, porque al salir toda la mercadería a través de declaración jurada dicen, bueno, yo saco estas tres cositas y por ahí no declaran ni toda la cantidad de oro, pero tampoco declaran lo que se llama cosas como desechables, que las llamaban tierras raras, pero que con los años se convirtieron en material importante de uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, sí, sí. Hay en este momento a nivel mundial una búsqueda de estos materiales, son 17 materiales muy raros, que los agrupan bajo el título tierras raras, y que tienen funciones para tecnologías muy de punta sirven. Entonces, por ejemplo, ahora en Groenlandia hay una gran discusión, porque hay una empresa china que quiere empezar a explotar tierras raras, y hay un debate a nivel nacional impresionante. Es decir, es un tema internacional muy grande, y seguramente esto que plantea Alfir Argumedo es también un gran tema, y bueno, de vuelta, un tema de soberanía que tendríamos que asumir con mucha más claridad, ¿no? Claro, claro. Ricardo, ¿qué oportunidades ves para Argentina en este contexto, tanto de pandemia y en la post-pandemia? Mira, Argentina tiene enormes, enormes posibilidades, enormes, tiene mucha, digamos, tiene un potencial extraordinario la Argentina. El tema es que la población adquiera conciencia de nuestra riqueza, exija que quede en nuestras manos, que tengamos administradores inteligentes de toda esta riqueza, y que sepan hacia dónde canalizarla. Es decir, es un... Para que Argentina logre desplegar todo lo que tiene adentro, tienen que pasar una serie de cosas, sobre todo en la sociedad. Si la sociedad sigue adormecida, o idiotizada, o estupidizada con publicidades, digamos, en las que participan la mayor parte de los medios de comunicación, bueno, nos vamos a seguir perdiendo oportunidades. Por ejemplo, ahora esto de la hidrovía es ahora. La mayor parte de la gente no tiene la menor idea, y es muy importante. Así como esto, hay todo el tiempo cosas que pasan en Argentina que significan despilfarro de recursos que bien usados podrían hacer que le cambiemos claramente la cara al país, eliminemos la vivienda precaria, garanticemos el acceso al agua potable, condiciones de vida mejores, etc. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo para hacer. Hay riqueza para aprovechar para eso, pero todavía hay, digamos, los intereses particulares que están asociados a todo este tipo de actividades han logrado, a través de su influencia en los medios, en la opinión pública, en los partidos políticos, como Juntos por el Cambio, mucha influencia para que estas cosas se mantengan en un nivel tal que a la población no le llegue toda la riqueza que tiene el país. Claro. Inclusive con muchos de esos empresarios forman parte de lo que es el Consejo Económico y Social y por otro lado forman precios. Entonces hay una contradicción o el gobierno por ahí quiere abrir el juego tanto a tantos que es muy difícil porque en algún momento la decisión y la pelea tiene que aparecer para poner límites. Sí, 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 porque ¿quién puede estar en contra del diálogo? Pero el diálogo tiene que tener algún sentido. No es dialogar porque sí, en política quiero decir, no, después el fin de semana uno dialoga sobre lo que quiera con quien quiera. Pero cuando tenés que hacer política y tenés que dirigir al país, el diálogo tiene que tener en función de lograr objetivos. Y si perteneces a un espacio popular, esos objetivos no pueden ser otros que mejorarle la vida a la gente. Entonces está muy bien sentarse con los empresarios, por ejemplo, de la alimentación. Pero el resultado tiene que ser que se dejen de jorobar con los precios. Claro, claro. Si te reunís con el sector de la carne, el objetivo no es dialogar y ver qué simpáticos que somos todos, sino que paren con los aumentos de los precios de la carne, que están enloquecidos. Absolutamente. Entonces, el diálogo está bueno con objetivos populares, porque si no es la nada. Ricardo, como siempre, te libero porque sé que tenés una actividad ahora a las 14. Te agradezco muchísimo este contacto, como siempre. No, te agradezco vos, Hugo, y mucha suerte con el programa. Muchas gracias. Era Ricardo Arón, economista, magisterio en Relaciones Internacionales, investigador y docente de la Universidad de General Sarmiento.